Danke. Dankeschön. Gracias. Viene de ahí. Danken. Agradecer. Y una oración súper simple. Pero ¿por qué también es importante esta oración? Porque de tanto que repetimos nos vamos a recordar. Ich danke dir. Te agradezco. Usamos aquí el pronombre. Podemos cambiar la oración. Ich danke meiner Freundin. A mi amiga. Le agradezco a mi amiga. Ich danke meiner Freundin. Yo le agradezco a mi amiga. Die Freundin meiner Freundin. Estoy declinando aquí amiga, que es femenino. En dativo va a ser meiner Freundin. Ich danke euch. Exacto. Puede ser el ich danke euch. El euch también es un pronombre. Quería poner simplemente que se vea la terminación. Pero es correcto. Ich danke euch. Les agradezco a ustedes. Danke euch. Entonces, ¿vem danke ich? ¿A quién yo agradezco? Al lativo. ¿Ok?